Nosotros con el señor Llamosas habíamos estado anteriormente a las elecciones municipales donde presentamos un proyecto y donde le pedíamos que asumiera el compromiso de sostener las fuentes laborales de estos compañeros que estaban contratados y que esperemos se cumpla porque son jefes de familia que necesitan y que viven de un salario municipal. También entendemos que en la municipalidad y en la anterior gestión hubo algunos desarreglos en cuanto a la incorporación de personal pero que eso era personal político o personal de gabinete. ¿Qué implican de ese arreglo? ¿Era gente que cobraba sin trabajar? No, a ver, sí sabemos de algunos casos donde hubo gente que en algún momento cobró y no asistía a trabajar. Pero también hay muchos compañeros de los cuales hoy se los tiene bajo la lupa que son compañeros trabajadores y que todos los días asisten a sus lugares de trabajo y que todos los días sostienen la gestión municipal. Es decir, que usted entiende que al menos entre los contratados no hay ñoquis. No, no, aparte los compañeros contratados del municipio fichan o firman la planilla de asistencia que es supervisada por un superior. ¿De qué manera se van a manifestar en el caso de que efectivamente avance el Ejecutivo en no renovar contratos? Bueno, vamos a manifestarnos en tanto y en cuanto los compañeros nos den el mandato. Nosotros vamos a estar recorriendo las dependencias municipales a partir de la semana que viene, entendiendo que la municipalidad tiene esta característica de estar tan dispersa dentro de la ciudad para hablar con cada uno de ellos, pero sí sostenemos de que si hay despidos de compañeros contratados se va a generar un conflicto. Se prevé una semana muy difícil, ¿no? La que viene porque los contratos concluyen el domingo. Se prevé una semana difícil, pero de todas formas todavía entendemos de que hasta el lunes está la posibilidad de que se convoque no solo el señor Carranza a discutir este tema, sino también se convoque a ATE, como ya lo hemos solicitado ante el Ejecutivo Municipal para discutir esta situación. ¡Gracias!